Hola que tal de nuevo amigos de Andesys Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez para presentarles un vídeo muy especial Ya que si ayer mismo os presenté un vídeo en el que os explicaba como Whatsapp por ejemplo, os podía leer vuestros mensajes recibidos en voz alta Por ejemplo una cosa ideal para conducir, ir en bici O cuando no queremos tener que estar pendiente del teléfono O tener que sacarlo de nuestro bolsillo o de nuestro bolso Para mirar las nuevas notificaciones Hoy gracias a vuestros comentarios he conocido una aplicación Que la verdad es mucho mejor que la que os expliqué ayer Que se llamaba Ready2Me Esta es mucho mejor, es completamente gratuita No tiene opciones de compra, ni publicidad integrada, ni nada por el estilo La aplicación se llama Atómico Y un usuario ayer a través del canal de Youtube Me la recomendó y no he podido otra cosa más que probarla Y dado que es una aplicación tan buena Recomendarla a todos ustedes Bien, una vez instalada la aplicación Que como os digo, ni contiene anuncios y es completamente gratuita Simplemente vamos a ir al cajón de aplicaciones Y clicando en el propio icono Simplemente con el hecho de clicar en el icono La vamos a habilitar Vamos a ver aquí como ya tenemos Atómico habilitado Voy a quitar todas estas notificaciones para que lo veáis mejor Ya tenemos aquí Atómico habilitado Ahora simplemente clicando en este icono Vamos a entrar en la configuración Por ejemplo, tenemos una primera configuración que está todo deshabilitado Donde podemos habilitar Vamos a ir para abajo Vamos a tratar las notificaciones Como veis, ahora mismo está habilitado ¿Aplicaciones activadas? Simplemente con clicar vamos a poder habilitar todas estas aplicaciones Yo tengo habilitado Hangouts, Telegram y Whatsapp Ya que Twitter, Line no la tengo Y Google no, no me interesa de que me lea las notificaciones en voz alta ¿Qué significa? Que cada vez que recibo un mensaje de Hangouts, de Telegram o de Whatsapp Me lo va a leer en voz alta Tal y como os enseñé ayer con la otra aplicación Otra opción que tenemos es que el volumen sea al máximo Al leer las notificaciones Y en la opción de leer las notificaciones tenemos tres opciones Al tocar la pantalla nos leería la propia notificación recibida Al acercar la mano o automáticamente Yo por defecto lo tengo configurado en automáticamente Tenemos una lista negra para notificaciones no permitidas Aquí tenemos que poner los nombres de los remitentes Tal y como los tengamos en nuestra agenda de contactos Separados por comas Para que no nos lleguen O sea, que no se nos lean en voz alta esas notificaciones Por ejemplo, si tenemos un contacto que se llama Mama Tendríamos que poner Mama, coma, siguiente contacto Papa Por ejemplo, para que no nos lea los contactos O sea, las notificaciones de estos contactos Que situemos en la lista negra Vamos a hacer una prueba Clicando el botón prueba Y vais a ver Desconocido dice Hola, soy un mensaje de prueba Desconocido dice Hola, soy un mensaje de prueba Como veis Como he clicado dos veces Me ha mandado dos notificaciones Pero la aplicación es muy buena Porque aunque esté la pantalla bloqueada El terminal con pantalla bloqueada Se enciende la pantalla Y se nos muestra en grande La foto del contacto Que nos ha mandado la notificación O sea, que nos ha mandado el mensaje Tenemos una actuación muy buena Que es autoactivación Bluetooth Bluetooth se activará al encender atómico Para que se conecte, por ejemplo Al manos libres de nuestro coche Simplemente con estar atómico activado Se encenderá el Bluetooth Esto lo podéis activar o deshabilitar Y también tenemos la opción De asociar dispositivo Bluetooth Para que marcando los dispositivos Bluetooth Se active automáticamente atómico Es decir, sin necesidad de tocar en el icono Cuando me detecte, por ejemplo El Bluetooth del coche Que es Bluetooth radio Se va a activar sola la aplicación Para que sin necesidad De que yo interactúe con ella Cuando estoy conduciendo en mi coche Me lea los mensajes en voz alta Desde aquí vamos a finalizar la aplicación Simplemente con clicar aquí Se nos finalizaría Y autoapagado Finalizar atómico Al poner el móvil boca abajo O sea, si recibimos una notificación Y no nos interesa que la lea En voz alta Simplemente con darle la vuelta Al dispositivo Esta O sea, no nos la leerá Y también tenemos un patrón de vibración De la aplicación Donde podemos cambiar la intensidad De la vibración Bien, como veis Yo ya lo tengo activado Si quisiera desactivarlo Simplemente con clicar el icono otra vez Se desactivería Voy a poner el móvil en reposo Lo vamos a dejar aquí Y me voy a mandar yo mismo Un mensaje Voy a clicar un mensaje de Hangouts Y vais a ver que impresionante La aplicación Mucho mejor Mucho mejor Que la que os enseñé ayer Aunque es más limitada Ya que la que os enseñé ayer De Reddit2Me Que es una beta pública Nos vale para cualquier aplicación Que tengamos instalada En nuestro Android Eso sí Mediante pago Esta nos sirve Para las aplicaciones Que os he dicho Google Now Telegram Whatsapp Twitter Y Line Voy a mandar la notificación Como veis La pantalla se enciende Nos muestra El icono De nuestro contacto La foto de nuestro contacto Si es que tenemos una foto asignada Y nos lee El mensaje En voz alta Vamos a mandar otro Voy a mandar el mismo Para que lo veáis Que es muy buena La aplicación Ahora este segundo No sé que ha pasado Que no nos lo ha leído Puede ser porque tengamos Un mensaje pendiente Voy a abrir la aplicación Esto puede ser Que sea un fallo Del Hangouts Ya que en Whatsapp No pasa Aunque tengamos Un mensaje pendiente Nos lo va a leer otra vez Voy a mandar otro De nuevo Al parecer Ahora Se está fallando No entiendo por qué Acabo de leer los mensajes Voy a ir para atrás Voy a mandar de nuevo O a lo mejor Es porque es el mismo mensaje Voy a poner simplemente Hola Voy a mandarlo Si Los otros mensajes No me los ha leído Porque He hecho simplemente Un copiar y pegar Y seguramente Lo haya entendido Como que es el mismo mensaje Voy a mandar Algún icono Para que veamos A ver Como nos lee el icono Voy a mandar diferentes Le doy Al enviar Acabo de enviar Pau Ruiz García dice Sonrisa Sonrisa Malo Habéis visto Nos lee Hasta los diferentes Emoticonos Vamos a enviar Otro Vamos a darle Vamos a cambiar El emoticono Nos ha leído Sonrisa Sonrisa Malo Vamos a poner Otros diferentes A ver como nos los lee Le doy a enviar Pau Ruiz García dice Sorprendido risa Véis Los otros dos iconos No están configurados No lo entiende Y por eso no nos los lee Pero La mayoría De cosas No lo lee Por ejemplo Si recibimos una imagen Va a salir el mensaje Diciendo Pau Ruiz García O la persona tal Nos ha enviado una imagen Nos ha enviado un vídeo Nos ha enviado un enlace Ya os digo Una aplicación Muy muy Pero que muy espectacular Que si bien La de ayer No estaba nada mal Esta le da Mil vueltas Para mi Una aplicación esencial Para que nos lea Las notificaciones De aplicaciones Como Google Now Hangouts Line Telegram Twitter O Whatsapp Una aplicación Que desde aquí Android 6 Quiero dar las gracias Al usuario Que me la recomendó Y que no puede hacer Otra cosa más Que recomendárselas A todos ustedes ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.